Yo tengo un cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un cristo de poder, que de la tumba se levantó. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí. ¡Ey! La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. Aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. Aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí. 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 Aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí. Me decía... Gracias por ver el video Gracias por ver el video